Con los festejos del 15 y 16 de septiembre Vamos, así está iniciando Vamos por la señorita América Y bueno, vamos Vamos, así está 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 Vamos, así está, vamos, así está Vamos, así está ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Gracias. Se le cayó algo. Gracias. 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 Atención, segundo grado. Paso redoblado. Ya. Uno, dos, rasgelando, rasgelando eso. Uno, dos, uno, 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 dos, uno. ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Portillo Paxtlán! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las instituciones que hoy nos acompañan! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los hebras que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!